El Club Atlético Cajunior tuvo el honor de hacerle un homenaje a Chapa en vida cuando el club decidió hacer esta tatua que hoy estamos aquí presenciando en el Trojol Central. Podría contar no por edad, sino por lo que muchos compañeros de Chapa me han contado algunas anécdotas y seguramente más allá de los títulos o de la primera Copa Libertadores o la primera Intercontinental, sino lo que significó el Chapa en la historia de Boca. Así que hoy estamos homenajeando a una parte muy importante de nuestra historia, de nuestro querido club. Y ojalá sirva en esta despedida al Chapa para que todos nuestros jugadores actuales y que vengan sepan lo que era el Chapa, lo que tramitía dentro y fuera de la cancha que tanto no hace falta a nuestro club. Estuve acompañando a Locas y a diario. Nosotros tenemos toda una vida juntos. Como dije, hoy nos conocimos acá en esta bombonera cuando teníamos 12 años. Éramos chiquitos cuando todavía no sabíamos qué iba a pasar con nosotros en el fútbol. Pero nos gustaba mucho jugar a la pelota. Entonces, y él, él era un enamorado de la pelota. A veces yo jugaba de 10 y él de 5 en la división y de repente no te la pasaba a veces porque la quería tener siempre, ¿viste? Y bueno, esos son los recuerdos que después en el tiempo te van quedando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!